¡Hola Jocamigos! ¿Cómo están? Yo soy Cara. Yo soy Pina. Y nos encontramos con estas Bloom maravillosas porque son unas muñecas coleccionables pero que vienen como en una maceta. Es hacer crecer a una amiga. Creo que es maravilloso para un niño sembrar algo y sentir que va a salir un amigo con el que después va a poder compartir algo. Eso es maravilloso. Y bueno, la verdad, yo ya no me aguanto las ganas, entonces ya quiero abrirlo. ¡Tudú! ¡Tudú! ¡Mira qué bonita! ¡Ay, yo no lo he visto! Entonces le saco el aire y la de tu cápsula. Como un goterito, ¿no? Cara va a leer las inscripciones y yo mientras me sigue abriendo. Es que son puros dibujitos, pero se las voy a explicar. Hay que levantar la tapa rosa que ya hizo Pina, rellenamos y después hay que regar con el agua en un movimiento circular. Y entonces vamos a ver a nuestra muñequita crecer. Una vez que haya crecido la muñequita la vamos a cosechar, la vamos a agarrar del cabello y entonces la vamos a recoger. Aquí hay un set de juego que está dentro de la maceta. Hay también unas estampitas en la parte de arriba súper lindas que me imagino que son para ese set. Y ahora dentro de estas están las partes, unas son adorables, las que están aquí abajo, están las raras y las súper raras. Es como una tapa de yogurt. ¿Son las mismas? ¿Son las estampitas? No, son diferentes. No, son diferentes. Vamos a ver el cabello. ¡Wow! ¡Qué rápido! Esta cosecha me está gustando mucho, le voy a poner un poquito acá como para ayudarla. A ver, yo creo que es buen momento. ¡Sí! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! Para ayudarla a salir, miren. ¡Cosechaste a tu primer nena! ¡Wow! Miren qué hermosa está. Es el cabellazo verde. ¡Están articuladas! Estos son los sets que tenemos y están tapados y tienen un signo de interrogación. Todo es ultra secreto. Todo es ultra secreto. Me encanta, me encanta que alusionen a la naturaleza, a que los amigos que salen de la tierra también son nuestra responsabilidad y nuestros mejores amigos. Entonces está súper, súper bonito. Hay muchísimos modelos. Ya estoy viendo que hay unas muy parecidas a Pina, entonces yo creo que sí provengo como de algo parecido. Tengo que hablar con mis papás para ver si... En vez de dulce de algodón, creo que me echaron agüita y salió una maceta, ¿sí? ¡Está increíble! Cara, gracias por abrir esto conmigo, estuvo increíble. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes por quedarse con nosotros descubriendo a nuestras nuevas amigas. Muchísimas gracias, juego amigos. Yo soy Pina. Yo soy Cara. Y esto es más para juegos, juguetes... ¡Y coleccionables! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!